Te amo como jamás pensé Eres mi más grande ilusión Siento en el alma tanto amor Has traído a mí la calma y el valor Más allá del sol Más que al aire que respiro yo Te amo Más allá del sol Como a nadie había querido así Te amo Tanto es lo que pienso por mí Que jamás me cansaré De decirte que te amo Como a nadie amé Más allá del sol Más que al aire que respiro Yo te amo Más allá del sol Como a nadie había querido Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Gracias por ver el video